Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, se veía venir. Tenemos más de un millón de empleos destruidos en tres meses y esto todavía no ha terminado. Me imagino que lo peor está todavía por venir. Yo lo primero que le pediría a la gente es que tome nota de la credibilidad de algunos políticos. Lo digo porque Pedro Sánchez y Pablo Iglesias aseguraron que estaba solucionado el problema laboral en pleno coronavirus porque habían prohibido los despidos. Bueno, creo que no hace falta muchas explicaciones para darse cuenta de lo que vale la palabra de algunas de las personas que tenemos al frente del gobierno. En concreto, los dos que tenemos al frente del gobierno. Bueno, pues evidentemente el que tú prohíbas los despidos no impide nada. Lo único que puede es abocar a la quiebra de una empresa o lo único que puede hacer es convertir automáticamente los ERTE, es decir, los despidos temporales, convertirlos en despidos definitivos porque hayas agotado por completo la capacidad financiera o la capacidad de aguante económico de las empresas. Eso es lo que está ocurriendo. El problema es que es lo que está ocurriendo, no lo que ha ocurrido. Es decir, no lo podemos decir en pasado ni muchísimo menos. La pérdida estimada, el deterioro de la actividad económica en España no ha dejado de ir actualizándose por todos los departamentos económicos a peor. Es decir, empezamos por un reconocimiento inicial por parte de Nadia Calviño diciendo que el impacto iba a ser de escasa dimensión. Bueno, la escasa dimensión se acabó convirtiendo en una estimación por parte del gobierno de un menos 9%. Después se empezó a hablar de un menos 10%. En estos momentos organismos paraoficiales hablan ya de un menos 12%. Y los organismos puramente privados, los departamentos de estudio privados, no descartan caídas del 14 o del 15%. De hecho, incluso uno de los escenarios del Banco de España, el escenario peor, pero voy a explicarlo ahora, marcaba ya este menos 15%. ¿Por qué digo que el peor lo voy a explicar ahora? Porque el peor, precisamente, lo que incluía era la posibilidad de un rebrote. Bueno, pues miren ustedes cómo está la situación en estos momentos de avance de la enfermedad y se está cumpliendo el peor escenario del Banco de España. Por lo tanto, hemos pasado por parte del gobierno de no querer reconocer la vida a estar en unas cifras cercanas de caídas de menos 15%. Que para que la gente se haga una idea, ya que estamos todos con la apología del aplauso de Pedro Sánchez, haciéndose aplaudir por haber recibido de manos de la Unión Europea ayudas directas por valor de 72.700 millones, porque el resto son créditos, el resto no son ayudas, bueno, pues el impacto de caída equivaldría a unos 150.000 millones de euros. Él se vanagloria, él se jacta de haber traído, que tampoco es verdad, 72.700 millones, que por cierto los vamos a recibir en cinco años, pero es que lo que vamos a tener ya este año es una caída de en torno a 150.000 millones. Por lo tanto, así vamos, esto es lo que tenemos. Y fíjate, Javier, tú dabas una comparativa al principio muy interesante, que yo creo que todo el mundo se habrá quedado con la idea de que faltaba un pequeño grupo dentro de nuestra población. Tú decías 21 millones de personas dependientes de otras personas, dependientes, dice, del Estado. El Estado no existe. El Estado lo que hace es administrar el dinero de aquellas personas que pagan impuestos y que cotizan. Bueno, 21 millones de personas dependientes de 14 millones. Si sumamos, evidentemente no sale la población española, salen 35 millones. Hasta los 46, 47 millones que somos, falta todo el resto, que también son personas dependientes, porque son los menores de edad que también dependen de esos 14 millones de personas que están trabajando. Nuestra situación es dramática. Nuestra situación, diga lo que diga Pedro Sánchez, diga lo que diga Pablo Iglesias, diga lo que diga Nadia Calviño, invente lo que invente, Iván Redondo, nuestra situación es dramática. Has mencionado, Carlos, los aplausos con los que era recibido Pedro Sánchez a su vuelta de Bruselas. Hoy mismo publicas en OK Diario que se van conociendo las trampas de ese acuerdo que se trajo debajo del brazo. Por ejemplo, que España pagará en cuotas anuales esos 72.000 millones de los que tanto presume, ¿no? Sí, es que, vamos a ver, este señor está acostumbrado, y el principal asesor que tiene de imagen, Iván Redondo, está acostumbrado a tratar a la población como si fuese imbécil. El pequeño problema es que, por muy listo que seas o por muy tonto que seas, cuando se acaba el dinero, dejas de poder comprar filetes. Esto es una regla absoluta. Entonces, se dedican a engañar, a hacer fuego de artificio, pero la triste realidad es que nosotros vamos a recibir ese dinero, los 72.700 millones de euros, no en 2020, los vamos a empezar a recibir en la segunda mitad de 2021, y a lo largo de cinco años, es decir, en el año 21, 22, 23, 24 y 25. Si contamos la aportación que va a rondar los 12.000 millones de euros ya este año, que es cuando tenemos ya nuestro boquete y nuestras dificultades de financiación, año 2020, y lo multiplicamos por el 20, 21, 22, 23, 24 y 25, año en el que terminaremos de recibir. Cuidado, que va con condiciones. Si es que lo recibimos, ¿cuánto es el dinero que vamos a haber pagado? Porque es nuestra cuota obligatoria de pago por pertenecer a la Unión Europea, porque se nos ha actualizado, porque en teoría somos más ricos, ya sé que esto suena a chiste, pero bueno, se nos ha actualizado, bueno, pues vamos a pagar exactamente el mismo dinero que hemos recibido. A ver, yo tampoco quiero engañar a nadie. Vamos a ver, ¿que ese dinero lo tenemos que pagar? Pues claro que lo tenemos que pagar. Pero entonces no haga usted apología de me he traído un dinero neto, porque no es verdad, usted no ha traído ningún dinero neto. No haga apología de que no hay condiciones, porque todos sabemos que sí hay condiciones. En el propio documento que ha tenido que firmar España, aparece una mención a un documento previo emitido por Bruselas en febrero. En ese documento de febrero, a España se le ponían ya condiciones. Es decir, todo es un juego de treleros, todo es un juego de engaños. ¿Cuál es el problema? Que no se puede construir un palacio, ni una casa, ni una chabola sobre un castillo de naipes. Este señor pretende que en base a unas mentiras mediáticas, construyamos un desarrollo económico, construyamos una economía familiar, construyamos un desarrollo empresarial. No se puede construir nada en base a mentiras. Y todo lo que nos está diciendo es mentira. Y lo vemos ahora. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú estás sistemáticamente lanzando mentiras, negando la existencia de la mayor tasa de mortalidad de todo el planeta, negando el avance de los contagios, pues que el resto de países no se fían de ti y te cortan el grifo? Reino Unido dice que no venga aquí su gente, Francia lo mismo, Bélgica igual, Holanda igual, Alemania igual. ¿Por qué? Porque has perdido tu credibilidad. Este señor pierde la credibilidad sistemáticamente. Y el resultado es una serie de bofetadas que, por desgracia, no se las lleva él. Nos las llevamos nosotros. Y para colmo, estamos viendo que con el colapso del turismo España va a perder mucho más que esas ayudas que nos llegan de Europa. No, totalmente. Para que nos hagamos una idea, el sector turístico es nuestra joya. Hay gente que esto lo desprecia. A mí me parece una osadía despreciarlo. Tenemos un problema. El primero que lo desprecia es Alberto Garzón, el ministro del ramo. Es una cosa increíble. Nuestro turismo es una gran industria. Hemos perdido la industrialización, una cosa que nunca debería haber ocurrido en España. Pero lo poco que nos ha quedado como un sector muy estable, con unas características muy difícilmente imitables, es nuestro sector turístico. Playas muy buenas, un clima muy bueno, dentro de un espectro y de un contexto de seguridad jurídica, seguridad física, un país avanzado, un ocio muy potente, campos de golf, una oportunidad de ir a museos, de ir a determinados monumentos, de visitarlo, de cultura, de turismo gastronómico brutal. Es decir, tenemos un turismo maravilloso. Bueno, eso nos genera unos 150.000 millones de euros por año, pero tiene tres temporadas, o casi habría que decir dos temporadas y media. La de Semana Santa ya la hemos perdido, la de verano, que es la grandísima estrella, obviamente, y algo, algo, algo en Navidad, pero muy poquito. De momento ya hemos perdido la principal, que es la del verano, que la estamos perdiendo por lo que está ocurriendo, y hemos perdido al 100% la de Semana Santa. Es decir, el golpe en estos momentos, que es difícil de estimar, sobre esos 150.000 millones, pero no sería para nada exagerado el hablar de que puede haber perdido 60.000, 70.000 millones. Es decir, justo lo mismo, de nuevo, que el famoso fondo con el cual él se vanagloria a Pedro Sánchez de haberlo recibido. Es decir, cada día descubrimos que las partidas de pérdida equivalen cada día a lo que él se vanagloria, a lo que él se jacta de haber conseguido. Con lo cual, si cada día ocurre, significa que la suma y el acumulado de lo que perdemos es una auténtica barbaridad. Y mientras él, haciendo este tipo de juegos de artificio, soy maravilloso porque me aplauden los míos. En vez de estar recibiendo aplausos, tenía que haber estado llamando a través del cuerpo diplomático o a través del propio gobierno, tendría que haber estado llamando al gobierno británico para asegurarse que no se lanzaban estos mensajes. Haber hecho lo mismo con Alemania, lo mismo con Francia, lo mismo con Holanda. Porque es evidente que aquí cada uno está defendiendo lo suyo. Nosotros somos un país mucho más peligroso, tenemos comunidades autónomas en materia de coronavirus mucho más peligrosas que algunas zonas de Reino Unido o de Francia. Pues evidentemente no. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que sus gobernantes están defendiendo que su consumo turístico se quede en su economía. ¿Qué hace el nuestro? Lo contrario, poner a Fernando Simón para que espante a toda la gente y nos quedemos sin dinero. Es decir, somos el único gobierno tan repleto de ineptos que nos tiramos piedras contra nuestro propio tejado, cuando los demás también las lanzan contra nuestro tejado. ¿Y qué te parece que este personaje que has mencionado, Fernando Simón, despreciando a todas las familias que viven del turismo en España, ayer aplaudiera que no vengan los turistas a nuestro país? ¿Sabes cuál es el problema, Javier? Que es que realmente las familias que vivimos del turismo somos todas. O sea, del turismo en España vivimos todos. De la industria en España, de la que queda, vivimos todos. De los servicios en España vivimos todos. Todos contribuimos a unas arcas centralizadas, a unas arcas nacionales, donde acaban los impuestos de todos los sectores, donde acaban las cotizaciones sociales de todos los sectores. Entonces, bombardear el sector turístico significa bombardearnos a todos. Este señor no debería estar ahí por mil motivos. El primero de ellos es porque en ningún país, en ninguna democracia medianamente evolucionada, con un sentido crítico, con unos medios plurales, hubiese podido sobrevivir políticamente una persona que comenzó la crisis del coronavirus diciendo, a lo sumo, habrá algún caso de contagio aislado. O sea, esa persona no podría haber sobrevivido en ningún país medianamente normal y con unos medios de comunicación normales. No lo podría haber hecho. O sea, a los dos días tendría que haber estado fuera. Bueno, ha permanecido ahí. Nuestro país ha sido y es el que tiene una mayor tasa de mortalidad. Mayor tasa de mortalidad si tenemos en cuenta las cifras reales y no las estadísticas trucadas. Él mismo firmó a mediados de febrero un documento donde reconocía que era necesaria la distancia social. Y él mismo hizo una rueda de prensa unos días antes del 8M para justificar y decir que no pasaba nada por acudir a la manifestación feminista. El mismo que había firmado un documento y que eso sí, se conoció pasados meses porque estaba oculto. Es decir, Fernando Simón tiene mil motivos para estar fuera de ahí y solamente tiene una explicación para continuar al frente de ese organismo. Y es que hace perfectamente o se ha convertido en la marioneta perfecta de quien le dice lo que tiene que hacer. Y está haciendo y por eso lo mantienen lo que le dicen los de arriba que tiene que hacer. Y esos son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que son los que han dicho sistemáticamente que había que ocultar las alertas, que había que ocultar la realidad de la cifra de muertos, que había que ocultar la realidad del avance del rebrote, que había que ocultar los números de contagios. Porque si no, es impensable que una persona con tal récord guines de ineptitud acumulada pudiese seguir al frente de un organismo tan decisivo en mitad de esta pandemia. Y ahora ya resulta que este señor no solamente se permite hablar de aquello que no sabe con mayúsculas, sino que se pone a hablar de aquello que no sabe con minúsculas. O sea, pero ¿qué tiene él que decir sobre el turismo? ¿Qué tiene él que decir? Si no sabe de lo suyo, ¿qué es lo que sabe de nuestro principal motor económico español? ¿Qué es lo que sabe él? No sabe nada. O sea, y luego además, atención al contexto de esa frase, porque es brutal. Dice, no, no, lo mejor que nos puede ocurrir casi es de agradecer, porque de esa manera no vienen. Usted es el responsable de frenar los rebrotes. Es decir, usted acaba de asumir públicamente que la única manera que tiene de que los rebrotes no se conviertan en focos multiplicados de contagio es que no lleguen. Ergo, usted no sabe hacer nada. Usted es incapaz de contener ningún rebrote. Usted prefiere y dice, ¿cómo evitamos los accidentes de tráfico? Que se prohíban los coches y las carreteras. Oiga, usted no puede ser el director general de tráfico. Usted es un inepto máximo. Pues en esas manos estamos. Don Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!